¡Hey! ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a otro nuevo video de su amigo Losevichurro Show. El día de hoy les traemos un videíto un poco diferente a los que acostumbro a ver en este canal. El día de hoy salimos a las calles de Cuyacán, Sialoa, a una dinámica donde si logran el objetivo, regalaremos 500 pesos. Esto se trata, si logra llorar. Y además, háganlo 500 pesos. Usted se puede acordar de algo, de una relación que tuvo, de algún familiano, pero si usted logra, de perder una agrimilla de cocodrilo, así que se le salga, tiene 30 segundos. No, pero es que no, no, no. Concéntrese, se puede conseguir, ya hemos dado chance. Espérate que no pudiste. Ándele, acuérdese de la noche que nada que ven. ¡Y valió madre! Ve sacándolo 500 pesos. ¡Ay, güey, la fregada! Ahí está, mira, acuérdese bien. Concéntrese, machín, dele. Espérate cuando te abandonaron. ¡Ah! 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 ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Ay, en la torre! ¡No, que voy a llorar! A ver, vamos a ver. No, más, no, no. Ya va saliendo. Ya va saliendo, ya va saliendo. Sí, pobre, sí, pobre. Ahí va, mire. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Tienes 40 segundos. No, no, yo creo que no. Concéntrese, concéntrese. Cámara, enséñales. Ahí va, ahí va saliendo. Ahí la lleva. Inca su máquina. A ver, falta poquito. No. A ver. Yo creo que no va a suceder. No, no, yo, ni a chingarse. El macho. Me la rizo, voy a llorar. Pícame el ojo, pícame el ojo. A eso se le llama estrategia. Voy a intentarlo. Concentrate, hijo de toda tu puta madre. ¿De qué se estará acordando? Que llegó el recibo del agua, el recibo de la luz, la renta. ¿Cuál es tu nombre, carnal? No, 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 nada, nada, nada. No te entendí ni verga, no es inglés. No, le estamos regalando 500 pesos. Si usted logra te sacar una lágrima. Disculpe, estamos haciendo una dinámica ahorita. Le estamos regalando. Me fui del penal. Lo único que le estamos pidiendo es que llore poquito. Que se le salga una lagrimilla de perdida. Si usted se acuerda de algo, de lo que se queda. Es mejor de que se te salga una rita, cabrón. Yo lo puedo dar 40 segundos para que se concentre. Si usted me logra sacar una lagrimita, se queda con los 500. Está muy difícil. ¿Es más que los 500 pesos? No, no, pues no puedo llorar. No, con ni una lagrimilla que le salga. Que se acuerde, no sé, de aquellos momentos que pasó mal. ¿Te quiere intentar? No, no puedo, no puedo. Concéntrese, ahí la lleva. Ahí va, Eri. Ya casi le sale. Espérate, espérate, deja pienso, deja pienso, deja pienso, deja pienso. ¿De qué se está guardando? De mi gente. Ay, ya le falta un poquito. Parece que este lo va a ganar, ¿eh? Está concentrado. ¿Cómo es que se llama? Leonardo. Don Leonardo. Ay, don Leonardo, le quedan como 10 segundos más o menos. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Ay, don Leonardo. Ay, don Leonardo. Hijo, la don Leonardo. Nos vemos, oiga, muchas gracias. Ándale, cuídense. Sí, se chingue. Una lagrimita que suelte usted, 500 pesos. Ay, no. ¿Tiene que llorar o se ría? Ay, no. Y ahí la lleva, ya está concentrada en la lleva. Que no. Uy, qué enojo. Tenemos una dinámica, estamos robando 500 pesos a la persona que logra llorar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ey, oiga, me va a ignorar. Qué grosera, eh. Tenemos una dinámica el día de hoy. No, no sea así. Pobre cosita fea. Concéntrese. El fe, concentrase, ¿qué puede? Ahí la lleva. Ahora se ve algo. De que ayer perdí mi teléfono. Con una lagrima que le salga, acuérdese de algo. Este como chinga con ese aparato, verga, puñetero. De buen visto, güey. 40 segundos tiene y lo vamos a comenzar de ahorita, ¿no? No, es que lo que pasa es... Lo que pasa es que se concentre. Yo no le voy a decir nada. No, es que lo que pasa es que te salen cuando traes tu sentimiento bien acá. Ah, pues nomás con que le salga una lagrimita, ahí están sus 500 pesos. Ay, pues no. ¿De qué se está acordando? No, pues de todas las tristezas que estoy pasando. Ah, ya la trae, ahí trae un sonido lloroso, pero no se le quiere salir ni una. No se salen, quedan así, quedan llorosos. A ver, voy a tratar. Ok, y él corre tiempo. 40 segundos, güey. 40 segundos, güey. Voy a llorar, güey. No, güey, no puedo. Me espantaste wey Tu 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 Concéntrate tu hermosa Se va a prender machismo No creo que pueda llorar No lloro nunca menos ahorita El macho 10 9 Si se puede Ya en 10 segundos wey a ver wey ya casi ya casi la silla wey no tiene que salir lagro no tiene que salir lagro técnicamente no hay nada de malo pero pues como que algo no cuadra vamos a comenzar en 3,2,1 dale tiempo ahí va mira y si como que si se quiere acordar de algo pues me pagan muchas cosas ahí va mira ya tienes ojos rojos eh ya con una lagrimita ya tienes 500 pesos regalados ahí va mira te pongo una chinga argentina ahí va mira vamos a ver si es cierto aquí usted como se llama vengase para acá como se llama usted yo no soy orona yo no soy orona yo no soy orona